De nuevo el terreno clásico y en esta ocasión con Pegaso Phil, el hijo de Flander Phil, que se mantiene invicto en esta reaparecida en el clásico Manuel Quim, pero bajo la conducción acertada una vez más de Carlos Trujillo. Bueno, sí, Abraham, la verdad que un gusto, esta carrera me da mucho gusto, la verdad un caballo que saltaba de mil a la mía, y el caballo lo hizo muy bien. Este, el caballo, teníamos esperanza, es un buen caballo, gracias a Dios supo responder, el caballo creo que completó estado el día lunes cuando fue al partidor, el caballo necesitaba hacer algo así porque aún le faltaba un poco, digamos, para llegar a su mejor nivel, ¿no? Muchos tenían la duda, luego de haber debutado un tiempo discreto en la recta de mil metros, ahora un recorrido exigente de mil quinientos metros, que el potro demostró y resolvió fácil en la recta final, esta vez en un fuerte remate. Sí, sí, la verdad que el salto era, digamos, uno de los, de las contras que tenía, ¿no? De ir a mil quinientos sin mayor experiencia, salvo el debut, pero el caballo es un buen caballo, un caballo grande que sabe correr distancia, me parece, y que bueno, que tiene condiciones y tiene calidad para poder resolver este, ese reto, ¿no? El tiempo de descanso también era otro, otro de los factores que podía jugar en contra de él, pero afortunadamente el caballo, pues, no tuvo inconvenientes en el entrenamiento y pudo completar estado el día lunes. Y para completar, otra buena actuación de dar débil, el cual figuró en el tercer puesto. Sí, es un caballo que la verdad trabaja muy bien y no estaba corriendo lo que él debería, ¿no? Pero esta vez sí lo hizo bien, creo que Juan Eugenio se adapta muy bien al caballo, el caballo un poquito que le corrió a la arena en el trayecto, pero cuando se vio libre el caballo corrió bastante, ¿no? En el final era uno de los que más corría, y creo que para la siguiente puede hacerlo aún un poco mejor, ¿no? Finalmente, ¿cuáles serán los planes para este valioso Olazán? Bueno, en este caso hay que un poco disfrutar el triunfo y de ver con calma, ¿no? Cómo amanece, cómo sigue y cuál debemos ser, este... ¿Qué carrera debemos correr? No sabemos si ir de frente al clásico grande o de repente correr un clásico previo que hay en unas cuatro semanas, pero aún tendremos que conversar con el propietario, ver cómo la condición del caballo, ¿no? Cómo sigue y dependiendo de eso vamos a poder decir. Que siga la suerte en este calendario clásico y gracias por dedicarnos sobre ese tiempo. Muchas gracias a ti por la entrevista, Aram.